Música Rosario de la Paz está de fiesta, este fin de semana realizó la coronación de la Reina de las Fiestas Patronales de la Ciudad, llevándose a cabo en el Parque Central de la Ciudad. Música En esta actividad participaron 12 bellas señoritas que con mucho glamour, elegancia y simpatía compitieron para ganar la corona. Música Cada una de ellas realizó su autopresentación y un traje casual. Música No te rindas, que la vida consiste en continuar el viaje y perseguir tus sueños. Señor alcalde municipal, Ronald Nixon Tobar y su distinguida esposa, Gloria Granados de Tobar. Consejo municipal, unipartidista, comité de festejos patronales, respetables autoridades, civiles, militares y eclesiásticos, reina y princesa saliente. Jurado calificador, tengan todos muy buenas noches. Es el momento de construir el baúl para guardar todos los recuerdos. Tengo 16 años de edad. He finalizado primer año de bachiller, opción técnico en electricidad. Con mucho honor y mucho orgullo, represento a mi querida comunidad, divina providencia. Porque toda persona está necesitada de la otra y se enriquece con los dones y carisma de todos. Te represento a la comunidad Agualapa. Gracias. Música Las presentaciones artísticas no podían faltar. El grupo Flash Dance Company se hizo presente en el lugar. Además, el presentador Víctor Emmanuel nos deleitó con su canto. Música 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 Te quiero así, delicioso y sospechada, porque creo en tu palabra. Música Y aún te necesito, porque me alteras las ganas, te quiero así, esruendosa y delicada, Música 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 Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque tu amor Cuando es verdad y sale del alma No se pierda los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Ay, bien Tu amor me hace bien Ay, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, bien Tu amor me hace bien Con mucho entusiasmo las candidatas Pues lucieron bellos trajes de fantasía Para luego concluir con su traje de noche Música Asimismo se realizó la premiación de señorita internet quedando como ganadora Jennifer Hernández Señorita simpatía Elsie Hernández Mejor cabellera Yancy López Señorita fotogénica Daniela Arriaza Señorita elegancia a Jennifer Navarro Y como mejor rostro Mary Kay Jennifer Hernández Al culminar este acto de premiación se llevó a la selección de las cinco finalistas Y de igual forma la despedida de la reina saliente se hizo llegar Wendy Aida Domínguez Najarro realizó su última pasarela como reina de las fiestas patronales 2017-2018 Por un selecto panel de jurado Recuerdo cuando los presentadores mencionaron mi nombre Finalizado mi reinado me siento triste y nostálgica por cerrar esta noche uno de los capítulos más importantes de mi vida que más he disfrutado Se despide su reina Wendy Aida Domínguez Najarro Y así el momento llegó al final la corona de las fiestas ya tenía su elegida entre aplausos las barras alegres esperaban con ansia saber quién sería su nueva reina A ver, señores, ella es Jennifer Navarro A ver si, eso me llega Una nueva reina del Rosario La Paz Tiene la reina del Rosario La Paz Tiene la reina del Rosario La Paz Tiene la reina de 2018-2099 Muchas gracias a todo señores, pasenla súper bien, recuerden hacer el bien es la única mañana que usted puede vencer hermano La reina de en Rapa y también pues todas las felicitaciones de paso del señor alcalde Su corona que la antivista como nueva reina de Rosario en la paz También sus respectivos regalos Y claro lo que la alegría También soy climático en el país viento justo cuando le ponen la corona Felicidades Jennifer, felicidades también que Rosario una más Y otro bendiga, soy Virgo Emanuel Con imágenes de Miguel Hernández para Nueve Noticias informó Patricia Colorado Gracias por ver el video